Gracias. 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 Good evening all. I warmly welcome you to the Handi Tamera launch ceremony. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , de mi lugar. Si no me gusta el tamaño, yo voy a prestar y voy a retarar a mi lugar. Si no me gusta el tamaño. Si es el tamaño de mi lugar, si no me gusta el tamaño y el tamaño de mi lugar. Esto va a ser el tamaño de mi lugar. Si lo llamas, como se hace un tamaño de la vida, ¿Qué es lo que está haciendo? We need business as well as your customers are there. Customers come to you and say, any hour of the day, they use what is handy. You can use phone, SMS, app, mobile app, phone, iPad, everything. Procurement, service, entertainment. People are having their iPad and watching. They want everything handy. They want everything handy. So, when you start with the omnipresent, there is no omnipresent. The omnipresent is like, the thoon and the thoon. The product, the product, the service, the product is like, a a a a a a a a a que hay que la calle el a phone call a tele callers all these things are going away now y penni mobile apu varada negar que curie urmu ha muqyema ana tarakh mandaram adela on the mobile app in molama a customer no engage for no engagement no 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 que podía no que que sea de lo que que el arco encaje para finalizar a una de la Kandipana muro le my compliments to anbu kumaran for bringing una creación de aplicación de aplicación de aplicación, Entonces, si es una ap, no se teladó. No se nos de todo y si practicaba a mi tecnología. Entonces, hay que ver como definitivamente a miتي con tiendas. Entonces, si les dejas vendas a mi customized y les dejas. Por lo que está pasando es un servicio más con respecto de las expectas. Si no hay nada, si hubiera una experiencia más con respecto de los que habancia, Adiós. ccp y Gracias. 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 Thank you so much, sir. I would like to call upon Mr. and Mrs. Anbukumaran to felicitate Mr. V. Needy Mohan. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Followed by, I am going to honor Mr. Jagan Mohan. He is the secretary of Madurai Product Duty Council, which is a government body that helps and supports in increasing the productivity of industry in Madurai. And he is also a member of Tamil Nadu Economic Development Council. Now, I request Dr. M. Jagan Mohan, MBA, PHD, secretary, Madurai Product Duty Council. Please come on the dais to open and launch our website. Please come on the dais, sir. Oh, it's a pleasant good evening to one and all. Mr. Anbukumaran and Mrs. Sarani Anbukumaran. Chief guest, maybe Pidha Mahan, yes, Uday Pidha Mahan, Needy Mohan over there. EPC Vice Chairman Rajamuthi over there. Thealleng Nunmanaffi over there. Theallengunk time, he go home. Theallengunk time period, One Number 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 , So, my job is launching of the website. So, I declare open the website of Handy Kamila. 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 ¿Qué es el producto o servicio? Si el producto o servicio meets o exceeds the expectation of the customer Si el producto o servicio meets o exceeds the expectation of the customer then that particular product o servicio is a quality one in the mind of that particular customer this is the explanation given by Wikipedia as far as the quality is concerned customer expectation customer need customer satisfy customer enlightenment customer enlightenment is the need of the world so that must have the time I am very comfortable with my convenience I am very convenient with my inconvenience I am very convenient mashe- magically a person is the share not that it is considerate T.V. ¿Qué es eso? en la primera primera en la solución es que van a be happy se me be andu kumaran is giving a solution to a rather in that industrial issue de que domestic issues de que la chale el saran de issues and rather not the person a girl according to la 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 No. 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 ... ... ... ... ... ... ... es un saludo 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 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 10 y y en la madre yana yana a la de ingresa el de la pasta sin de lo que por mi el de la fiesta de la sala de la pasta y la red de la idea de la cara y la red de la idea y aar múndicul yur aro aurelada aurelada el de la múlbukil y endu de la india en la india de la india de la moda múkai la múkai model la múlac de un saludo por la transición I'm getting something we're trying to learn money and I got to do that and the money when the you line okay are it don't you or she am I the park no to try in a park along you and then the weekly and then the president and then the porrushal yirukkin over it would a statistics under data base a period of issue negra armas angale see what it not more yeah I don't I should say a lack of houses was met abdina or let's a video in the mother ikula in the mighty gadgets on in the letters and I would not like a woman I'm not you know a man a man that was a position so take it down and it was already pretty powerful or issue are I right the other to be a bar a menace even and I would think that's a greatии in the right way I will not be a man I will love I am a man or another girl in a man online with all of the items in the meester open to the innerklick in the way of the center and the women and Nandri Bharati, Emigran, Nandri Vanak. Gracias. Gracias. Ahora, me gustaría llamar a Mr. Sanbukumaran para felicitar Dr. M. Jaganmohan. Thank you so much, sir. Followed by, I am going to honor Mr. Rajamurthy. He is the director of Global Institute of Foreign Trade, which offers program in field of export management, shipping and logistics management. And shipping and port under one roof for the first time in South India. He is currently the vice chairman of exports and promotion council. I request Mr. Rajamurthy for the IOS and launch. I am a minister of finance. Everything you do is welcome. I am a minister of finance. I am a minister of finance. I am a minister of finance. Nidhi Mohan sir, the chairman of AES, respected Dr. Jagma sir, secretary of productivity council, respected Rajaratina Milangohan sir, director of visual promoters, the founders of today's great launch, Andy Tamila, my dear friend Anbukumaran and Mrs. Saranyam Bukumaran and all guests of this event. First, for this great opportunity to launch this app and also share that AES with such great personalities. And the need of the power of the service industry, one of the fastest growing industry is a business venture, correct and a solution and a success. Gracias por ver el video 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 We will do that best effort that we could do And I'm not taking much ado And I thank you Mr. Anbu for having me here And Mrs. Anbu and I wish you all great success in this new venture Thank you so much sir Thank you so much sir Thank you so much sir Followed by a request S. Rajesh Ramesh Kumar Please come on the Raya's So you are welcome So you are the first time to give a clap So you are the first time to give a clap And we will give a clap for you One more thing He is the Labor and Employment Department Deputy Director Training. He is the Labor and Employment Department of Education. y en un año Como en China, hay más un 40 y el 100 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 al 100. El 100. Para que todos países vivese, tiene un 1 y el 100 y el 100 y el 100 y el 10000 y el 100%. en el mundo suscríbete pero no hay ningún tipo de intercambio a que un te cual tecante de cual te lo de nombre de japanda son amas en áreas son de otham pará product para poder para poder por favor sólo perfecto y por lo que le dama no lee a de proteína que le so deliré de mentora no en el mandatana anónimo de mamá que se llamó aro de saplenso de en la vez de demandar pia no no saber no que se puede decir que es una y es muy importante que hay que hacer el instituto y el industria y eso es muy importante que hay un punto de vista el día antes de la estación el señor señor el señor un poco más un tipo de trabajo y eso es un tipo de trabajo un tipo de trabajo un tipo de trabajo es un tipo de trabajo y también 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 Aquí está en un triángulo. Vengan a la terapé. Ahora vamos a entender que la gente está en el lugar desde casa. Pero cuando ya empezamos a la echa. No hay problemas, no hay problema. Por tanto la gasa de cada día. Ni me dice que sí. El plumbar está diciendo. No hay nada. Hay un problema. Con la maternidad. es a muy un ойти qué para un co errado práctico hora así pero tenemos que hacer un trabajo de un trabajo de trabajo y nos han ayudado a hacer algo y nos damos un trabajo de un trabajo de un trabajo como un trabajo de trabajo y a la gente no y no este es un proceso y si nos hicimos un trabajo nos ayudamos a que los servicios es un día cual te ojo tan amados por no body is bothering about the right manera de apacar y de enredo de la tele or sana or you know more negi ponies a lot of no because money is not a mentor so how we are comfort so yeah and the time and more is for because everybody is with the lot of illa issues so upon him a per master suppose porno a little happier no upon among the we que no se ha convertido en unidad de la vida de la vida de la vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Veo ¡Veo